Muy bien, niñas, espero que estén bien en casita. Esta semana vamos a trabajar lindos temas. Estamos en la semana patriótica. Muy bien, pero para empezar nuestro lindo tema tenemos que cantar nuestra canción de salud. Hola, 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 ¿cómo estás? Yo muy bien, ¿y tú qué tal? Hola, 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 ¿cómo estás? Vamos a aplaudir. Muy bien, niños, ya nos hemos saludado. Ahora tenemos que cantar una canción para estar en movimiento con nuestro cuerpo, ¿sí? Acompáñenme. Chicos, vamos a cantar la canción de la... ¡Gracias! 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 Salta la 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 salta la otra vez Salta la 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 salta a otro lado Salta la que salta salta otra vez Salta la 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 nunca secamos Salta la 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 sales ocho Salta, 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 salta la rana. Salta, 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 salta la rana. Salta, salta, salta. Muy bien, comienzo. He hecho nuestro movimiento, nuestro cuerpo. Sí, ahora vamos a hacer nuestro té. Sí, muy bien. Presten mucha atención. Presten mucha atención que les voy a contar un cuento, pero sí rapidito. Ustedes dirán, ¿qué contarán las minas? Miren, acá tengo a una tortuga y acá tengo a un conejo. Ellos van a hacer una carrera. Pero ustedes no saben quién va a ganar. El conejo o la tortuga. Ellos habían hecho una competencia, pero el conejo se había quedado dormido. y la tortuga es rápida o lenta. No, la tortuga es un héroe, pero está despacito y despacito y despacito. El conejo es veloz. Pero en esta competencia, ¿saben quién ganó? Ganó la tortuga, porque el conejito se había quedado dormido. Y la tortuga ya había pasado, ya había pasado. Y ganó la tortuga. Yo tampoco lo puedo creer. ¿Tú lo puedes creer? No, porque el conejo es más veloz. Pero la tortuga ganó la competencia. Muy bien, niños. Ahora, presten atención que yo les voy a explicar aquí en la pizarra. Acá vemos, vamos a hacer nuestra noción de lento y rápido. Acá tenemos a la tortuga, ¿no? Ella cambia despacito, despacito, despacito. El conejo es veloz, ¿no? Vamos a encerrar acá en un círculo. ¿A quién? Al conejo, porque el conejo es veloz. O sea, es rápido. Muy bien. Y acá en la parte de acá abajo tenemos a Dios y tenemos a la tortuga. Pero acá nos pide que tenemos que matar con una X al que va lento. Hay que caminar muy despacito. ¿Y quién será? ¿El león o la tortuga? Muy bien, niños. Me están prestando atención. Es la tortuga. Entonces, marco con una X. Muy bien, niños. Ahora vamos a cantar una canción diferente a nuestro tema. Lento, lento, hay que caminar. Lento, lento, plak, plak, plak. Rá, rá, rápido, vamos a correr. Rápido, 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 trum, 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 trum. Lento, 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 trum, 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 trum. ¡Rápido! ¡Vamos a brincar! ¡Rápido! 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 Lento, lento, vamos a aplaudir. Lento, lento. ¡Rápido! 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 Lento, lento, vamos a batear. Lento, lento. Lento, lento, lento. Lento, lento, lento. ¡Rápido! 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 Lento, lento, lento. Lento, lento, lento. Muy bien, niños. Lo han hecho muy bien. Ustedes ya no lo van a hacer. Recuerden que la tortuga camina muy lento. Y el conejo es veloz. Muy bien, ahora sí. ¡Nos vemos! Muy bien. Muy bien, amiguitos. Ahora nos vamos a la medir. Así que arriba, lanzo. Movamos la mano y... Con mi mano digo ¡Chao! 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 Cocina de las cartas de cada canal. marklame천.com %. ¡Vamos! Gracias por ver el video.